En este nuevo problema se pide encontrar una matriz A formada por filas independientes, o sea, que constituyen una lista LI, y cuyo núcleo esté generado por estas dos columnas, que también son independientes, por tanto forman una base de núcleo. Se pide encontrar una matriz A que cumpla esas condiciones. Bien, con las columnas base del núcleo llegamos a las ecuaciones paramétricas del núcleo, referidas a una base, en este caso sería la base canónica del espacio de columnas. Los parámetros de X1 y X2 son parámetros independientes del conjunto de soluciones de un sistema de la forma por X igual a 0. Por ejemplo, estamos buscando una matriz A que cumpla estas condiciones. Para llegar a la matriz A, en realidad lo que queremos hacer es pasar de parámetros a implícitas, tenemos que eliminar los parámetros independientes. Hay cuatro ecuaciones, dos parámetros independientes, debería, después de la eliminación, deberían resultar dos ecuaciones independientes homogéneas. Observemos que alfa 2 y alfa 3 valen lo mismo, por tanto alfa 2 menos alfa 3 es 0, y que alfa 1 en realidad es la suma de alfa 2 más alfa 3 menos alfa 4. Es decir, llegamos a dos ecuaciones implícitas. Primera, alfa 2 menos alfa 3 es igual a 0, y segunda, alfa 1 menos alfa 2 menos alfa 3 más alfa 4 es igual a 0, y de ahí, robando coeficientes, construimos una matriz solución al problema planteado.